Infinito, amor expreso en cadáver, circulo, cambio, salida, cristal, gran autor de vidas diferentes, inspirador de notas tan frecuentes, urbano y magistrado, para teo y para creyente. Mi vida fue una caja de Pandora, tenía par de panas pero ninguno decora. Ninguno me llamó pa' ver si yo sigo bien, solo estaban detrás de los billetes de cien. Y poquitas tenían mil caretas, no eran mis hermanos, querían las pesetas. Si le andaba bien, si no, era un maceta, quieto tiburón, que ya te vi la aleta. Coseos de mi madre no cogí porque era un cerco, gente que ayuda y comenta que yo soy un cuelco. Mis veces le di y una no que les parece, me difaman, estaba por los pan y por los pies. Ahora se escapa porque escucharon rayos y los truenos, era solo víbora llena de veneno. Yo voy pa'lante porque Dios en un culto me dio, te quito amigos malos y te pongo amigos buenos. Hay gente que andan contigo y desean tu muerte. Hay gente que andan contigo y están haciendo trampa. Acabado, se acaba él. No son con ti la gloria de Dios, pero se van a quedar con la gana. Porque ellos caminan solos y yo sigo contigo. Esto se convirtió pa' mí que está asustado. O lo están buscando o es que esté embarrado. Dios me abre el oído y dijo me tienen cansado. Hijo anda conmigo antes que mal acompañado. Quizás se escuche esto y usted se asombre, pero de cierto Dios lo contendrá pa' siempre con el hombre. Así que júlquenme y digan que soy un cobarde. Yo digo que despierte, que se me está haciendo tarde. Que se está haciendo tarde, que no jugaran listo. Que cogiera mi cruz y que siguiera a Jesucristo. Ahora no van a ver lo que mis ojos están viendo. Pero mi gente crean, de cierto lo entiendo. Fue yo de miedo, como un ciego me encontraba andando. Pero por dentro la casa se me estaba derrumbando. Mi cara reía, mi corazón llorando. Tú no comprendes, porque así te encuentras caminando. Mi pastor me vio, y esto se está acabando. Que ya no hay uno, ya son cuatro bandos. Madres están llorando, niños con pistolas están andando. Y padres que a sus hijas están violando. La gente está vacía, con depresión se sigue suicidando. Viene el tiempo de hambre, ¿cómo está pasando? La gente la palabra, la sigue ignorando. Mi gente, abran los ojos, el diablo los está jalando. Hoy lo dejo todo, como Cristo en la palabra dijo. Que primero Dios, antes que mi padre y mi hijo. Gracias a Jehová, por pasar de mí esta copa. Por más que tú tengas, con el vacío te topas. Yo como un payaso, con mi frente en alto. Y la vida me ganaba salto por asalto. Muchos que decían, yo quiero ser como Héctor. Y yo muriéndome vacío y llorando en mi cuarto. Y clamando y diciendo, Señor, te necesito. Refúgiame, o la vida me la quito. Y venía, una voz del cielo que decía. Esto es dinero, solo compra momentos bonitos. Yo soy la vida eterna, el camino y el sendero. Recapacita, que vivimos en tiempos postreros. Imagínate, esta noche yo busco a mi iglesia. Tu salvación, no la podrás comprar con dinero. Esto es la tiqueta y diría que la vida te ha dado tanto. Antes eras hermano y ahora quieres ser un santo. Diga lo que quieras, yo no vengo a agradarlo. Te agrado a Cristo que con sus manos me secó mi canto. Diga a Cristo, a Cristo que me habló y me dijo. Esto te doy promesa de que sanaré tu hijo. Sanaré tu hijo, pues yo soy verdadero. Sanaré tu hijo lo que no hizo el dinero. Señor, porque a mí que siempre te di la espalda. Que preferí la fama, el dinero y la falda. Que cuando me moría, que a mí me respondí. Que Señor, llegaste a tiempo, tú nunca te tardas. A mí que te fallé y me apagé como un canalla. Digo, levántate tranquilo y tu boca calla. Que de los vivos te escogí para ver gozar al hombre. Y serán mi guerrero para la última batalla. Pues seme aquí, Señor, destiendo mi mano. Porque sé que la batalla que tendré no ser en mano. Y aunque me dienten y quieran que yo cambie tu mensaje. A lo bueno diré bueno y a lo malo diré malo. Me cuesta fanático, que desenfoque. Yo voy pa' la iglesia cuando Dios me toque. Y aunque estoy vacío, yo lo cojo con calma. Hijo, ¿pero qué pasaría si esta noche vienen a buscar tu alma?